Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, sabemos que a los 40 años, la forma en que vistes es crucial. En esta etapa de la vida, se espera que deslumbres con una dosis perfecta de madurez y sofisticación en tu apariencia. ¿Por qué? Pues porque vestirte adecuadamente no solo aumenta tu confianza y autoridad, sino que también deja una impresión inmejorable en los demás. Pero no olvides que adaptarte a la ocasión y al entorno es igualmente importante. Como hombre de 40 años, debes buscar prendas que te sienten como un guante, haciéndote sentir cómodo y seguro de ti mismo. Por eso, es preferible optar por ropa de calidad, aquella que se mantenga intacta con el paso del tiempo y que posea un estilo clásico, capaz de desafiar las modas pasajeras. Aunque claro, eso no significa que debas olvidarte por completo de las tendencias actuales. Siempre es bueno mantener el equilibrio. ¿O quieres parecer un chavo ruco que se empeña en estar a la moda sin descanso? Si quieres saber más sobre moda a los 40 años, quédate. Pero antes, no olvides visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Combina jeans con prendas refinadas Tus jeans favoritos tienen el poder de transformarse de informales y deportivos a formales y sofisticados con tan solo cambiar las prendas que los acompañan. Puedes lograr un look formal combinándolos con una camiseta negra, una chaqueta de cuero y unas botas negras. Pero si buscas un toque de refinamiento, opta por una chamarra elegante, una camisa impecable y unos zapatos Oxford o mocacines. Recuerda que es crucial que las camisas te queden un poco holgadas, evitando que se ajusten demasiado al cuerpo. Además, un truco sencillo pero efectivo es medio meterlas al frente de los pantalones para evitar volumen excesivo en la cintura. ¿El resultado? Un aspecto pulcro y estilizado. 2. Cuida el largo Es fácil cometer errores en esta área. Pero no te preocupes, estamos aquí para guiarte hacia el estilo impecable. La forma en que se doblan los pantalones, es decir, cómo caen sobre tus zapatos, ha evolucionado y ahora tienes varias opciones para elegir. Si eres un hombre de gustos tradicionales y conservadores, te recomendamos adquirir jeans rectos con un largo medio. De esta manera, se doblarán hacia adelante y se ajustarán perfectamente en la parte media del talón y detrás. Por otro lado, si te consideras un hombre informal y moderno, déjalos caer y arrugarse ligeramente en una caída suelta hacia abajo antes de doblarse por completo al frente y atrás. La clave está en lograr un equilibrio. Sin embargo, ten en cuenta que cuando los jeans son demasiado anchos y hay exceso de tela acumulada en los tobillos, transmiten una imagen de descuido y desaliño. Por eso, es fundamental prestar atención a los detalles y asegurarte de que el ajuste sea impecable. 3. Colores oscuros y neutros Cuando se trata de jeans, la mezclilla en tonos azul, medio y oscuro se convierte en tu mejor aliado si deseas proyectar una imagen profesional y refinada tanto de día como de noche. Estos tonos otorgan un toque de sofisticación irresistible. Asegúrate de elegir jeans con un color uniforme, evitando excesivos desteñidos o lavados. Olvídate de los patrones de pliegues prefabricados y opta por una apariencia más pulida y elegante. Simplemente combínalos con una chaqueta o raleco que encaje a la perfección, una camisa impecablemente planchada y unas botas o zapatos de tu elección. Recuerda que la simplicidad es la clave de la elegancia. Con estos jeans de colores oscuros y neutros, estarás preparado para conquistar cualquier ocasión con estilo y distinción. 4. Corte recto Corte recto El clásico que siempre triunfa Este estilo atemporal es una elección ganadora, sin importar el tamaño de tu cintura o tu forma corporal. Además, ofrece una apariencia relajada y casual sin perder el toque de estilo. Lo mejor de todo es que este corte recto es sorprendentemente estilizado y brinda un poco más de espacio para que te sientas cómodo en todas las áreas. Sin tirones, estirones ni calzoncillos metidos incómodos. Además, cuenta con bolsillos amplios para acomodar fácilmente tu billetera y tu celular. Las piernas de los jeans rectos tienen un ancho uniforme en el tobillo, la rodilla y el musto, aunque pueden variar ligeramente. En resumen, vestirse de forma adecuada y elegante requiere atención a los detalles y el uso de prendas de calidad que se ajusten a la ocasión y al entorno. Al seguir estas pautas, un hombre de 40 años puede proyectar una imagen de sofisticación, seguridad y madurez. Además, es importante utilizar accesorios discretos y elegantes, como un reloj, una corbata clásica o una bufanda de lana. Mantener una buena higiene personal y cuidar el cabello y la barba si se tiene. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!